Con una vida tan dilatada como la tuvo Azorín, que llegó a vivir 94 años, a lo largo de su carrera se encontró con determinados conflictos. Él, junto con otros miembros de la generación 98, como es el caso de Valle Inclán y de Miguel de Unamuno, en todo momento hicieron labores humanitarias tratando de salvar numerosas vidas de presos en distintos momentos. También, por supuesto, Azorín en 1935 hace un prólogo a un libro de un periodista, Francisco Gómez Hidalgo, sobre Compáins y al mismo tiempo también va a visitar a la cárcel modelo de Madrid a Compáins y al resto de consellers.